Hacer contacto en línea telefónica, que don Rafael Palma se quiere referir al tema que estábamos tratando. Él es miembro de la Comisión Técnica de la Federación Costalicense de Fútbol, y bueno, estábamos tocando el tema de la situación de One Shop, ¿verdad? Y él se quiere referir, nada más un paréntesis, nos dice Meyer Zúñiga que hay rugby internacional acá en Costa Rica el 28 de febrero, el equipo de rugby Cartago contra Baulas Rugby Club, es todo el circuito internacional de séptimo femenino, celebración del quinto aniversario rugby Cartago en el Polideportivo de Padres Salesianos en Cartago a la 1 y 15 de la tarde, y el masculino a las 3 de la tarde, así que todas y todos invitados, el rugby que se practica acá en nuestro país. Y me dice Marisela Guerrero, que es una manuda que hoy yo creo que anda triste, que siempre nos siguen 120 minutos, que María José Fuentes también nos está escuchando, que es otra fiebre, y el saludo para ellas. Me imagino que Marisela está un poco triste por su resultado de la liga de ayer. Que vaya el domingo al estadio. Sí, no, Figo sí va. Sí va. Sí, sí. Oígame, ¿cuántos equipos quiere? Este... Luis Figo, hoy presentó la candidatura a presidente de la FIFA, de 40 a 48 equipos en un mundial. Oiga, se imaginan que Figo sea el presidente, ahí no tendríamos problemas de ir, yo creo, ¿verdad? Ah, no, ahí no. Pero sería más caro los mundiales. Ahí se puede meter el Salvador y Panamá, tal vez. Nada más que Marisela no nos toque contra esos, porque ya hubo un jugador todo el año con lo mismo. Rafael Palma Venegas, que es miembro de la Comisión Técnica de la Federación Costalicense de Fútbol. Usted quería referirse a este tema. ¿Alguno no les parece que Juancho está manejando los dos procesos? Mayor, ahora que se acercan las eliminatorias y la sub-23. ¿Cuál fue o cuál es la posición de la Comisión Técnica en este tema? Un placer, bienvenido. Acá, 120 minutos. Buenos días. Un gusto y un beso saludarlos a ustedes y a toda la afición costalicense. No, yo soy miembro de la Comisión de Selecciones. Pero, mire, en este tema, pues, muy interesante que ustedes lo hayan tocado. Muy interesante escuchar a los aficionados de nuestro país, lógicamente afines a nuestras elecciones. Pero, no, que estén tranquilos. Nosotros en la última reunión de la semana pasada tocamos este tema con Pablo César, del cual él tiene muy claro, muy consciente y también tengo que decirlo, muy responsable de que él fue el que inició prácticamente o tomó esta selección olímpica y es que conoce la materia prima que tenemos en este momento. No podemos añorar por nada más de lo que tenemos. Entonces, consideramos que era prudente y esto específicamente, aparte de las recomendaciones que la Comisión le hizo a Pablo y, lógicamente, así hace al Comité Ejecutivo, Pablo responsablemente dijo que a él le parecía prudente ir a esta eliminatoria y, terminada la eliminatoria, él se dedica 100% a la selección mayor, que es lo que nosotros, como Comisión de Selecciones, pues, estamos enfocados. Lógicamente que a todas las elecciones, pero específicamente tenemos que darle, direccionarlo, de que el director técnico de la selección mayor debe ser director técnico de la selección mayor. Y, de antemano, ya la parte meramente administrativa y lo que corresponde, los procesos como se han venido manejando, el reclutamiento, ya se está buscando el perfil del técnico para esta selección olímpica. Esto para que las personas estén tranquilas. Y también, pues, hablar de Pablo. Me parece que Pablo es muy profesional, muy serio en ese aspecto. Por ahí escuché a un señor que decía que los procesos se fueron al suelo porque ya no está Gerardo Ureña. Me parece que Gerardo es excelente, igual que don Carlos Watson. Pero, bueno, todos los procesos se dan en su momento y los técnicos, por algunas circunstancias que pasan en la vida, pues, hay que prescindir de ellos. Y yo creo que en este caso, pues, habrá alguna historia. Yo no estaba en la época, por lo menos, o por lo menos esta comisión, creo que no estaba en la época de don Gerardo Ureña, pero no se puede culpar específicamente a una persona, porque Julián o el otro. Son situaciones que normalmente pasan en el fútbol, pasan en los clubes, no es la excepción que pase en una federación. Don Rafael, nada más para aclarar, ¿Wanchop dejaría esta selección después de esta gira en Estados Unidos o después de la eliminatoria, que es como en octubre? Ah, ahorita Pablo va, salen a Estados Unidos y después son duras. Ajá. Y ahí, y ahí a la eliminatoria, y a partir de ese momento, ya él dejaría esta selección. Sí, aquí me dice Don Rafael Ferguson que después de esta gira, estaría dejándolo. Correcto. Entonces, ya es un hecho que Wanchop no seguiría con la selección de Sub-23. Correcto, solo se enfocaría en la mayor. Ajá. ¿El encargado de analizar el nuevo candidato a este técnico de la selección Sub-23 recae en Marcelo Herrera? Normalmente, normalmente siempre se hace un proceso de reclutamiento, y esto en todos los campos, no solo los campos de los técnicos, en el campo del psicólogo, la nutricionista. Normalmente siempre lo ve la comisión, lo ve la comisión de selecciones, lógicamente con las recomendaciones de la parte, llámese en este caso de Don Marcelo, que es selecciones inferiores, y lógicamente eso se le pasa al comité ejecutivo, que también a través, con su presidente y su grupo de trabajo, pues hacen el análisis, son los que le dan la bendición al técnico, al que ellos consideran que, de los candidatos que nosotros normalmente podamos recomendar. Don Rafael, en un momento él dijo, Marcelo Herrera, que él nunca dirigiría la selección mayor, entonces él no sería descabellado pensar en alguna oportunidad que él dirija la Sub-23. Lo que pasa es que Don Marcelo, no tenemos la menor duda de que tiene suficiente capacidad, más que demostrado en nuestro país. Lo que pasa es que Marcelo se le trajo bajo un proceso de reestructuración de todo lo que son selecciones inferiores, y en eso se está trabajando muy fuerte, porque no es un secreto para nadie, que ha habido una preocupación en los últimos tiempos de la no clasificación de algunas selecciones. Entonces yo creo que como distraerlo a él con una selección, cuando él está haciendo trabajo de todas las selecciones inferiores para abajo, me parece que sería como perder un poco el tiempo, como no aprovechar el potencial que él tiene. Bien, Don Rafael, muchas gracias. Nada más, Pablo, lo que yo no quiero ver es más argentinos, que no me lo tomen a mal, no tengo nada contra los argentinos, pero que no quiero que Don Marcelo nos traiga más argentinos a dirigir las selecciones. A ver, que van a tomar de decisión. Muchas gracias, Don Rafael. Me encantaba, que tengan un buen día, encantado de saludarlo. Muy amable, gracias. Bueno, esa es la noticia del día. Se va a One Shop de la Sub-23. Qué dicha, ya era hora. La voz de... Ve, Jarrick, perdiste en todo, te golearon en el llamado. El mismo One Shop había dicho que se quería ir después de la gira. Así es el fútbol. Responsablemente lo hizo el señor Pablo. César One Shop. Sí. Pero repito, no tengo nada contra los argentinos, me caen muy bien, pero yo no quiero más técnicos argentinos aquí dirigiendo las elecciones menores. Pero el Popeye va a tener que ver en esa decisión. Nos vemos en un. Gracias por ver el video.